¡Fueron tus ojos los que me dieron! ¡Fueron tus ojos los que me dieron! Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eternas sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las culturas que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. ¡Fueron tus ojos los que me dieron! Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado, aquellos ojos verdes que yo nunca olvidaré. ¡Fueron tus ojos los que me dieron! ¡Fueron tus ojos! ¡Fueron tus ojos! ¡Fueron tus ojos! Gracias por ver el video